Abro hilo de como me fracturé un brazo, mi mamá se peleó con mi profesor y me atropellaron dos veces seguidas, todo en un mismo día. Todo empezó cuando yo estaba en la escuela y tenía clase de educación física, mi profesor era el típico profe, que no hacía nada y solo llevaba material para que no lo molestáramos. He de aclarar que desde chica era bien tosca y dura para jugar. Total que los niños popus empezaron a armar los equipos y a quien creen que escogieron primero... Escucha, este es un juego de hombres, así que a tu lado. Y escojo a Gaby. Yes, but yes, pero no faltaba el batillo castroso que decía que las niñas no debían jugar con niños y que la fregada. Y pues se enojó porque me escogieron primero y no al jajajajaja su freperro. Empieza el juego y que me lanza en la pelota. Ahí voy bien perra corriendo a lo desgraciado esquivando a todos, soltando trancazos a diestra y siniestra. Ya veía la base, ya me sentía una ganadora, podía saborear la victoria hasta que... Desparramada en el piso, tragando tierra y con el morrillo castroso arriba de mí. Estaba tan feliz porque casi ganaba que no vi cuando me tacleo. Ya no sentía mi brazo oro, no aguantaba el dolor y mi cabeza estaba mi bracito mami, no dejes que me lo arranquen. El profe me veía desde las gradas como me retorcía en el suelo para luego decirme... Ya no seas dramática. Me llevaron al hospital, mi brazo ya parecía patita de puerco de luchada que estaba y pues me dijeron que me había hecho una fractura. Mi mamá se regresó super emperrada a la escuela y le dijo a mi profesor hasta de lo que se iba a morir y me enseñaba con el profesor. Ahí está su dramática. Nos regresamos a casa después de que mi mamá fuera también con la directora a quejarse del irresponsable maestro jajaja. En eso mi mamá me dice que vaya a la tienda por una maseca para que me hiciera unas gorditas que tanto me gustan para que me sintiera mejor. Ahí iba yo sin saber que era la maseca pues apenas tenía como 11 años pero con ganas de gorditas. Una maseca por favor. Después de saber que era la maseca y comprarla iba a cruzar la calle pero estaba un camión parado y no veía si venía otro carro. Me armé de valor y salí corriendo. Pero una señora me aventó con su camioneta y yo gritando mi bracito ya que caí encima de él. Y ahí me ven tirada en el piso con toda la maseca por todo el pavimento pensando que mi jefa me iba a matar. Ay Dios, mis gorditas, era tanta mi vergüenza porque todos estaban viendo que cuando la señora se bajó de la camioneta para ver si estaba bien yo salí corriendo otra vez jajajajajaja. ¿Y qué creen otra vez? ¡Qué horror! Un señor en un carro me llevó de encuentro del lado contrario y esta vez más duro. Yo estaba tirada pensando en la maseca y que le diría a mi jefa. Hola Dios, soy yo de nuevo. Vi cómo salir corriendo, ahora sí me dolía todo el cuerpo de tanto fregadaso así que me quedé tirada. El señor me llevó a mi casa y cuando entré con mi jejita toda asustada y después de explicarle todo pensé que me regañaría por la maseca, pero solo se burlo por haberme preocupado por eso y me cuido. Moraleja. Las gorditas pueden ser tu salvación o perdición. ¡Suscríbete al canal!